Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más a mi canal Para quienes no me conozcan yo soy Lidia del canal Entre Tulipanes y lo que estás viendo en pantalla es mi Instagram del mismo nombre donde puedes seguir toda mi actividad literaria pero también os hablo de series y películas Si te gusta el vídeo por favor dale a like, suscríbete, compártelo y no olvides activar la campanilla de notificaciones para que te avise de próximos vídeos También hago directos en Twitch en el canal del mismo nombre Y en el vídeo de hoy, si no muero en el intento, os traigo creo que el book haul más grande desde que empezó el canal He dicho esto en otras ocasiones pero siempre era verdad, sin embargo ahora he batido el récord Todos los veranos me pasa que digo no quiero más libros, tengo muchos pendientes que leer y todos los veranos tengo un montón de libros, esta soy yo Estoy grabando esto en pleno agosto, falta medio mes para que termine el verano aunque sé que el verano termina realmente septiembre, para mí una vez llega el mes de septiembre ya es otoño No me importa nada más Pero es que no quería esperar a tener todavía más libros porque me conozco y llegarán más Con lo cual ya dejaremos el siguiente book haul de otoño para otro momento Y procedo a enseñaros los 28 libros No tengo aire acondicionado, estoy totalmente empapada en sudor aunque no lo parezca en cámara Así que espero no desfallecer por el camino Voy a intentar ser breve y rápida Por un lado porque son muchos libros Por otro porque me estoy muriendo Pero sobre todo porque realmente me voy a extender hablando de ellos en el wrap up Así que vamos allá El primer libro que voy a mencionar para que no se me olvide porque no lo tengo aquí físicamente Que lo he prestado Es un poemario escrito por Alberto Ramos Escritor y amigo al cual admiro muchísimo Tiene un total de tres poemarios publicados con espasa Además de una novela autobiográfica Los otros poemarios que son Eiting, Gay y Beidun Tratan de la misma cosa pero desde diferentes perspectivas Que es el suceso que aconteció a Alberto cuando vivía en Estocolmo Ya que sufrió bullying en el instituto al que acudía debido a su orientación sexual Y en este caso Alfa aborda el tema desde una perspectiva de raíces Sobre todo del lado paterno Estoy segura de que Alberto no es la única persona del planeta Que tiene este tipo de heridas con algunos de sus progenitores Me ha parecido un poemario muy sanador Pero ya lo haré de él detenidamente y de su contenido En el vídeo que haga de lecturas Simplemente deciros que este poemario igual que los demás Nos dejará indiferente Siguientes dos libros de la lista Pues aquí están las ediciones que me traje de Japón De Orgullo y Prejuicio Quien me siga por aquí de hace tiempo sabrá que yo colecciono Ejemplares de mi novela favorita de todos los tiempos Que es Orgullo y Prejuicio Tenía pensadísimo traerme una edición japonesa Porque este año viajé a Japón de vacaciones Y al final me llevé dos porque las chicas que me lo encontraron Fueron muy amables en una librería que hay en Shinjuku Pregunté por el libro y estuvieron dando vueltas sin parar Hasta que lo encontraron Porque no os penséis que es fácil, ¿vale? Hay cierto tipo de literatura extranjera que allí no es tan común Por mucho que se haya en Austin Y entonces les costó De hecho había más versiones Pero debo decir que estas eran las más bonitas Tampoco me quería yo llevar 500 Y lo que me encanta es que son muy pequeñitas Esto pasaba con casi todas las novelas que yo tuve en mis manos en general Cuando estuve por ahí bicheando en las librerías Y me fascina ver la escritura en vertical Es que me fascina Y nada, pues muy contenta Siguiente libro Pues aquí tenemos una de mis lecturas actuales en este momento Pero evidentemente lo terminaré para el vídeo de lecturas Y os hablaré de ella Que es la canción de Aquiles Lo que pasa que aquí lo estáis viendo en francés Porque esta es una edición francesa de bolsillo Que me regaló mi amigo Josito Debo decir que es un libro que creo que nunca hubiese leído Si no fuera por él Porque no tengo nada en contra de las historias Sobre los griegos O dioses y estas vainas Pero no me llaman Me suelen dar bastante igual Por ejemplo, me pasa todo lo contrario Cuando hay novelas que están en la época victoriana Pues que las quiero leer del tirón Sin embargo, esta historia de amor Entre Patroclo y Aquiles Merecía que yo le diera una oportunidad Bendecida estoy De lo que llevo, que ya es más de la mitad del libro Estoy volando Pero bueno, me reservo evidentemente mi opinión Para cuando os hable de la lectura Simplemente deciros que está escrita Por Madeleine Miller Y que es como una vuelta de tuerca De lo que sería la historia original De Patroclo y Aquiles Y todo lo que envolvió La guerra de Troya Y todas estas vainas Evidentemente Es todo ese contexto Pero lo importante son ellos dos Que a mí me tienen loca Siguiente libro Todas las reinas malditas Creo que no le falta demasiado Al tercer y último tomo de esta saga Escrita por Paula Gallego Y publicada por Puck Paula me asombra Porque a veces la veo en Instagram Su proceso de escritura Siento que tiene una capacidad tremenda Para escribir rápido Cosa que yo no Y lo admiro y lo envidio A partes iguales Pero sobre todo me alegra Porque yo que estoy ahora adicta A esta saga Pues estoy deseando saber más Ya os contaré un poquito más Cuando hablé de las lecturas Pero intentaré no profundizar demasiado Para no hacer spoilers Que hablar siempre de segundas Terceras, cuartas partes Es complicado Siguientes dos libros de la lista Link Click 1 Y Link Click 2 Me cuesta un montón Tonunciar los títulos De estos libros Estos libros están publicados Por Norma Editorial Y los autores son Bibly y Bidreamer Que realmente creo que son Los que hicieron el anime Que esto está basado en un anime Quiero decir Ha seguido el proceso inverso De lo que suele ser Normalmente se hacen Serie animada De los libros Y no al revés Pero en este caso Han adaptado la serie A estos manguas En realidad se llama Link Click Los agentes del tiempo Me estoy asando de calor Porque estas personas Tienen la capacidad De entrar en los cuerpos De otras personas Para viajar a un momento Determinado Del pasado De esas personas Y averiguar ciertas cosas Para resolver casos Ese es el resumen Más gordo Me he leído el tomo 1 Pero pienso leerme el tomo 2 Antes de haceros el vídeo De lecturas Con lo cual Os hablaré bien bien De mi opinión Debo decir que es mega adictivo Que me está flipando Fue mi amigo Josito Quien me obligó Porque este es su anime Favorito de todos los tiempos Que tiene un tatuaje precioso Y entonces Tuve que caer en la tentación Y a pesar de que No he visto el anime No descarto verlo Pero estoy como muy pendiente Primero de ir a paso a paso Con los libros Que siento que si al final Me engancho al anime Flojearé con los libros Y no quiero Porque en el fondo Me están gustando un montón Siguiente libro de la lista Grand Master of Demonic Cultivation Número 8 Siempre que hablo De cualquier cosa relacionada Con moda o chusi Yo intento ser breve Porque tengo 2 millones Y medio de vídeos En el canal de Youtube Pero también en TikTok E Instagram Solo hablando De la autora Y sus novelas Entonces simplemente diré Que aquí tengo el tomo 8 Que es cierto que me ha llegado Y no lo he leído Porque he estado sumergida Precisamente en las novelas De la autora Pero me tengo que poner al día Porque yo nunca tendré suficiente De el gran maestro De la cultivación demoníaca Porque lo mío es obsesión Por supuesto es Norma Y quiero estar trayendo a España Siguiente libro My Happy Marriage Debo decir que sabía Que existía esta historia Pero no que había un manga Porque un actor japonés Que me encanta Protagoniza el live action Entonces yo tenía guardado Creo que es una película Lo que hicieron Tenía guardado como el título Para verlo en algún momento Y cuando vi que Norma Publicaba esto Hice clic en mi cabeza Y resulta que también tiene anime O sea Tiene anime Tiene manga Tiene live action Lo tiene todo Me voy a sumergir En la historia de lleno Pero no voy a esperar ya A ver el live action Porque aparte Mi amigo Josito Otra vez Me ha explicado Que hay ciertas diferencias Y que puedo perfectamente Ver la película Y después Seguir leyendo el manga Cosa que haré sin dudar Porque tiene una pinta increíble Os cuento brevemente De que va En el contexto de la historia La gente tiene como dones ¿No? Poderes sobrenaturales Pero justo La protagonista En su familia Es la única Que no hereda ningún don La tratan como Un poco a fenicienta ¿No? En plan Rollo tú No nos sirves más ¿Qué? Para hacer las tareas del hogar Poco más Entonces ella El único amigo que ella tiene Es un amigo de la infancia Tiene que casarse Con la hermana Y a ella Y a ella la van a obligar A casarse con un tío Muy serio Que entiendo yo Que es este de aquí Eso es todo lo que pone En la sinopsis Yo no investigué demasiado En la película En su momento Porque realmente Solo quería verla Por el actor Y ahora estoy como Con muchas ganas Así que espero Cuando llegue el momento Hablaros no solo del libro Sino también de la peli Siguiente libro La lavandería de Minato Número 3 Yo estoy Dentrísimo con esta historia Han tardado bastante En traer el tomo 3 Ya os hablé en su momento Del tomo 1 y el tomo 2 Porque lo que yo Si conocía antes que Los mangas Era la historia Y enterita Temporada 1 y temporada 2 Que os animo también a ver Y nada Aquí está el tomo 3 Que es de Planeta En realidad Aún no lo he leído Pero cuando yo me pongo Con los mangas Me duran un ratito Estoy segura de que Muchos de estos Os los contaré en el vídeo De lecturas Siguiente libro Y aquí tenemos La versión en francés De Malibú Renace ¿Vale? Que es de las pocas historias De Taylor Jenkins Red Si no la única Creo que no he leído ¿Vale? El resto estoy al día Esta autora me encanta Pero esta en concreto Me estaba esperando Porque tengo opiniones Encontradas Con respecto a ella Porque varias amigas Conocidas Han leído el libro Y han opinado que sí Y han opinado que no O sea A partes iguales Con lo cual Me daba miedo y respeto Sigo esperando Pero lo voy a hacer Porque el hecho de que esté en francés Hace que me motive Me encanta leer en francés Y entonces no tengo tampoco Demasiados libros en francés Cuando llega uno nuevo Como que lo quiero devorar Y al final yo creo que Antes de que acabe el año Caerá Sobre todo porque tengo fe En Taylor Aunque pudiera No ser mi libro favorito de ella Algo me dice Que a mí sí que me va a gustar Así que espero contaros pronto también Siguiente libro de la lista En realidad son estos dos Que son el tomo uno Y el tomo dos De La bendición del oficial del cielo La verdad que no recuerdo Si el tomo uno Os lo llegué a enseñar En el book haul anterior Creo que no Creo que me ha llegado Durante este mes Pero a veces No sé ni cómo me llamo Entonces prefiero enseñaros los dos Sobre todo porque El que estoy segura De que me ha llegado hace poco Y muy recientemente Es el segundo Actualmente estoy con la lectura Del primero Relectura para mí Porque yo leí los libros Traducidos por fans Esta es otra de las novelas De la escritora Mo Shan Tongshu Que también lo está trayendo a España Con estos ejemplares preciosísimos Norma editorial Y francamente No me voy a enrollar ¿Vale? Esta historia es algo compleja De explicar Prefiero deleitarme Cuando sea el wrap up Y explicaros mejor Aparte que Ya he hablado de ella en el canal Cuando leí los libros Traducidos por fans Hace años Esto está por aquí documentado Entonces bueno Vamos a dejar paso A otros libros Pero prometo Hablaros con detenimiento de ello Estoy grabando también vídeos Tanto en Instagram Como en TikTok De mi reacción A las lecturas De las novelas De esta autora Entonces también podéis verlo ahí Como mucho más detenidamente Y dicho esto Pasamos al siguiente libro Para sorpresa de nadie El tomo 2 Del gran maestro De la cultivación demoníaca En tapadura Ya está O sea es que voy a sacar también El otro que os voy a enseñar Que es este Porque realmente esta es La primera parte De El maestro Escoria Que el título largo Es El sistema de autosalvación Del villano Escoria Este es el tomo 1 De esa saga Que es la única saga De la autora Que no he leído Y de la que sí que os voy a Hablar más profundamente He llegado el momento Porque ahora he leído El tomo 1 Me estoy muriendo Porque claro Lo que me encanta De las historias De esta escritora Es que son súper adictivas ¿Qué pasa? Que con La bendición del oficial Del cielo Y El gran maestro De la cultivación demoníaca Como ya los he leído No tengo esa ansiedad Es verdad que lo estoy disfrutando Mucho como relectura Pero yo ya sé Lo que pasa Sin embargo Con El villano Escoria No Entonces estoy como Impaciente Y disfrutona Muy disfrutona Así que bueno Ya hablaremos de estas historias También cuando llegue el momento Pero estoy Dentrísimo Siguiente libro Las manos cálidas De los fantasmas Escrito por Catherine Arden Publicado en España Por Umbriel Bueno Esta autora Va camino de convertirse En una de mis favoritas De ella Leí la saga De Los hoyos y el grusioño Que es una saga Con la que os he dado La brasa infinito Y más allá Porque amo Y las manos cálidas De los fantasmas Se ha convertido En una de mis mejores lecturas De 2024 Os voy a decir de que va Y me guardo Mis impresiones de lectura Para el vídeo De lecturas Estoy muy pesada con esto Pero es que este vídeo Es simplemente para enseñaros Las novedades Y ya está Pasamos al siguiente Pero os digo Este libro Realmente transcurre En la gran guerra Lo que se conoció Como la gran guerra Primera guerra mundial Y transcurre entre Alemania Y Canadá Porque los protagonistas Realmente son canadienses Pero hubo muchos canadienses Que fueron enviados Al frente En Alemania Para combatir Y entre ellos está Pues el chico protagonista Y su hermana Van a ser como dos historias paralelas La historia de él Sobreviviendo malamente En las trincheras Y la historia de ella Como enfermera Yendo a buscar a su hermano Al que dan por muerto ¿Vale? Vamos a dejar esto aquí Porque me quiero extender Hablando de ello En el vídeo de lecturas Pero estoy enamorada O sea Me lo devoré Y ya os digo Sin duda Una de mis mejores lecturas Y la portada me flipa Siguiente libro Here you are 2 Me flipó el primer tomo Ya he leído el segundo Pero también me guardo mi opinión Para el próximo vídeo Solo deciros de que va Que es una historia Que me está encantando Es cierto que no tiene Nada de misterioso En cuanto a Es una historia Que ya hemos podido ver Otras veces De dos chicos Que se conocen En la universidad Y se enamoran Simplemente es que Sus personalidades Me tienen loca La forma de relacionarse Los dos Me flipa Como está surgiendo La historia De amor entre ellos Me está encantando Porque de momento Ya está el tomo 2 Estamos ahí Con tensiones Pero aún no ha sucedido Realmente nada Y ellos no han admitido Aún sus sentimientos Pero estas cosas a mí me flipan Realmente el mayor de edad Es el más bajito Y el otro es más joven Porque digamos que Uno es un senior De la universidad Y el otro es un junior Que acaba de entrar La personalidad más que extrovertida De hecho es del pequeño Es como el más echado para adelante Pero también el que tiene un carter más fuerte Y quizá más reivindicativo En muchas cosas Y luego el más joven Aunque sea el más alto Es como el más serio Y el más tímido también Y el que tiene más problemas Para relacionarse Pero ellos me tienen enganchadísima Profundizaré en la trama Más adelante Pero sinceramente Deseando el tomo 3 Siguiente libro de la lista La promesa del dragón Es la segunda parte De seis gruillas Que era un libro Que me flipó Y bueno Es segunda y última parte Debo decir Es una biología Que me fascina La autora es Elizabeth Lim Sé que hay otros libros De la autora Ambientados en la misma época Mismos personajes ¿Vale? Como spin-offs y demás Que no he leído Y no he investigado Simplemente deciros Que la biología Empieza y termina O sea que podéis leer Estos dos libros Y ya está Y que me ha parecido increíble Os hablaré bien bien De la segunda parte En el vídeo de lecturas Pero es una cosa preciosísima Por dentro y por fuera De verdad Las portadas de ambos libros Me encantan Y el interior también Por supuesto Así que muy feliz Lo ha traído a España Minotauro Siguiente libro Puedo oír el sol Número 7 Y es que esta historia Me tiene enamoradísima Actualmente de hecho Están con un live action Que me tiene loca Porque ya había otro Que era una peli Si no recuerdo mal Pero esto es un formato serie Y están siendo más detallistas Y más fieles Al manga como tal Y estoy muy muy enamorada De la serie Pero con el manga Van un poquito lentos Y aún así También nos acercamos A una parte muy interesante De la historia No sé cuántos tomos Van a ser en final Si 8 o 9 Pero espero que no demasiados Porque tengo ganas Como de concluir Y llegar al culmen De esta maravillosa historia Que me tiene loca Que son dos chicos Esto es un voice love Uno de ellos Tiene una ligera discapacidad auditiva Puede es medio escuchar bien Con ayuda de un audífono Pero la realidad Que está perdiendo A pasos agigantados La audición Y el otro muchacho Oye perfectamente Vale Y ambos se conocen En la universidad Por casualidades de la vida Y se acaban enamorando locamente Ese es el resumen Más resumido También lo he leído Y también lo veréis En el vídeo de lecturas Pero básicamente pues Cada tomo me roba Un poquito más el corazón Y ellos me encantan Siguiente libro Y al fin puedo enseñaros Siempre nos quedará Saúl De Mikey Se la reseña Solo enseñando la portada Sin tener el libro Porque a mí Mikey Me mandó el libro En digital Antes de que saliera a la venta Entonces pude reseñarlo Pero no he tenido el ejemplar En mis manos Y bien firmadito Hasta que he visto a Mikey Este verano que quedamos Entonces me lo dio En persona Y tenía muchas ganas Porque creo que yo era La única pringada Que no tenía aún el libro Esta es la primera novela Publicada por Mikey Y lo hizo con la editorial Match Stories Y nos cuenta la historia De Joaquin y Jiho Uno de los protagonistas Es vasco Y el otro es coreano Todo transcurre en Seúl Como podéis adivinar Por el título La portada es preciosa La historia es salseante También tiene escenas hot Pero lo más importante Es que es un retelling De persuasión O sea Todo perfecto Estoy muy contenta De por fin tenerlo en casa Siguiente libro de la lista Una sonata de verano La portada me parece chulísima El libro ya me lo he leído Y me ha encantado Pero también lo dejaré Para el vídeo de lecturas Simplemente deciros Que es la primera lectura De Belén Martínez Que hago en mi vida O sea Era una autora Que tenía súper pendiente Ha empezado por todo lo alto Porque el libro me ha flipado Curiosidad muy bonita Es que tiene Una pequeña frase Al principio Del libro De la canción de Aquiles Entonces ha coincidido Que estaba leyendo Ambos libros a la vez Y me pareció precioso No sabía que era un voice love Y me ha encantado Y la historia se sitúa Además en 2006 Lo cual está guay Porque aunque hay teléfonos Realmente es un poco casi Como si no los hubiera ¿Vale? Ha sido para mí muy noventera Todo transcurre en un verano Y el protagonista Que se llama Casio Va a veranear al pueblo Del que casualmente Es su autor favorito Escritor de una famosa novela Llamada Preludio de invierno Que a él pues le obsesiona Y entonces está como Living de tener que ir Allí de vacaciones Y da la casualidad De que en este lugar Se encuentra con un chico Que es muy popular Entre la gente de su instituto Porque va a un instituto Que hay muy cerca del suyo Que es como el instituto De los pijos ricos Para que lo entendáis Este chico se llama Mark Valls Realmente no se conocen Pero sí que saben Quién es el otro Y entonces van a pasar cosas Este verano ¿Vale? Cosas muy misteriosas En relación a la novela Al autor Pero preciosas En relación a la pareja Que a mí me dejó enamorada El libro se lee solo Me duró bastante poquito Pero ya os contaré Con más detalles En el próximo vídeo Tenéis que leer a Belén Siguientes dos libros De la lista Aquí tenemos Nega y Posi Que son dos libros De historias cortas De la autora Harada ¿Vale? Que ella es pues Quien ha escrito también Happy Cusolife One Room Angel Y otras historias Que yo realmente Esas que os he dicho Son las que conozco Y las que más me gustan Ya os diré mi opinión En el vídeo de lecturas Pero debo decir Que no era exactamente Lo que esperaba Están publicados Por Norma Editorial Están repletas de sexo Porque es lo que a Harada Le gusta Esto es así Ya os contaré con detalle Solo quiero puntualizar Que son historias cortas ¿Vale? Dentro de cada libro Hay como tres o cuatro historias No es que sea O sea podéis leer Independientemente uno y otro Cuando os dé la gana Siguiente libro de la lista Lo frágil y lo eterno De Bruno Pueyes Publicado con Umbriel En España Este libro transcurre Después de la guerra Y el protagonista Que era un bailarín profesional Ha quedado tuyido de por vida Y no va a poder continuar Con lo que era su pasión Que era la danza Curiosamente le ofrecen Impartir clases A unos niños En un pueblo remoto Y él va para allá Y dice Bueno pues vamos a ello Y allí suceden cosas Y solo sé que hay fantasmas De por medio Mirad No tengo muy claro Que me voy a encontrar aquí Pero prefiero no saberlo Me fío de Bruno Porque el otro libro Que leí de él Que era Los tres nombres De George Kahn Me encantó Y entonces creo Que lo voy a disfrutar Muchísimo Y ya sabéis que de normal Realmente a mí no me gusta mucho Saber que me voy a encontrar En el libro Unas pinceladas Me es suficiente Os hablaré de él Cuando lo lea Pero pinta genial Siguiente libro BJ Alex 2 Son unos manguas Que me estoy leyendo Que me están encantando Que me enganchó Mikey a ellos Que son coreanos Y que me tienen loca La verdad Son bastante guarretes Esto es así El protagonista Los protagonistas son Este chico de aquí Que veis con cara de inocente El pobrecillo mío Y otro que es precisamente BJ Alex Que es un chico Que tiene esa doble identidad Para que nadie lo conozca Porque se gana la vida Haciendo vídeos Hot en internet ¿Vale? Un poquito Only fans de la vida Y la historia de amor Gira en torno a ellos dos Bueno, ya me he leído este libro Tengo ganas de seguir Con el resto de tomos Os contaré en el vídeo De lecturas Pero, bueno, en fin Muy salseante Muy caliente Muy interesante Esa historia Siguiente libro Una tormenta de té Publicado por Hidra Editorial Y voy a leer el nombre De la autora Porque realmente me cuesta Que es Hafsa Faisal Esta historia nos habla De la protagonista Que es como una mente Criminal prodigiosa Que tiene un antro Así Donde Los criminales se reúnen Para sus asuntos Pero no cualquiera Son vampiros ¿Vale? O sea, son peña vampírica Y lo que ella tiene Es un establecimiento de té O sea, es que todo me parece bien Pero su establecimiento Está como en peligro Y tiene que aliarse Digamos, con el enemigo Para sacarlo a flote Y pasan cosas Lo mismo que con el libro anterior La sinopsis Desvela Pero al mismo tiempo no Y yo prefiero ir Medio a ciegas Descubrirla Disfrutar Sé que tenía que ser mío El hecho de que tenga Una tetería Y que haya vampiros De por medio Hace que Lidia Lo tenga que leer Pero no puedo deciros Nada más todavía Porque aún no lo he leído Espero que caiga En los próximos meses Porque yo este verano Me propuse demasiadas lecturas He leído muchísimo Vais a flipar Porque el wrap up Que se viene es intenso Pero aún así Es que no doy abasto No me puedo leer Todo lo que tengo pendiente Yo estoy trabajando en ello Siguiente libro de la lista West Sand Publicado por Norma Y el guión y el dibujo Es de Dojak Bueno, pues esta es otra historia Que también estoy leyendo Por mi amigo Josito Que insistió A veces Josito es Muy persistente Con sus recomendaciones El caso es que siempre acierta Con lo cual Pues yo feliz Ya me leí el tomo uno Ha salido el tomo dos Pero no lo tengo todavía Ya os hablaré de la historia En sí misma Pero mucha mafia Muchas escenas hot Y mucha intensidad Y ya os digo Que es una historia Con la que estoy sufriendo Con la espera O sea, me ha gustado muchísimo Y me da por saco Y me da por saco tener que esperar Sería la típica serie de manguas Que yo me leería rapidísimo Si hubieran salido ya todos Entonces, bueno La ansiedad me puede Hablaré pronto de este libro A lo mejor justo para el wrap up Ya tengo el segundo Y también os puedo hablar Y nada Mucha mafia interesante La verdad Siguiente libro de la lista Este se llama La cruel mirada de los dioses Es una saga Pero no sé cuántos libros va a tener Y está publicado por Hydra La autora se llama Molly Shang Y sinceramente Tiene una pinta increíble En el mundo en el que ella vive Están como un poco sometidos Hay magia y todo el rollo ¿Vale? Es un mundo fantasioso Y lo cierto es que la protagonista Tiene como prioridad Su supervivencia Y la de su familia No sé cuál es el contexto Porque no lo explica demasiado En las Dinoxis Pero sea lo que sea Lo que pase Es como que ella se centra En eso nada más Pero tiene un don Y está relacionado con la muerte Entonces hay un príncipe Que descubre este don Y le hace un trato En plan Si te conviertes en mi asesina Y trabajas para mí Tu familia no va a sufrir Nunca más en la vida Y me encargaré de protegerlos La premisa me parece lo más La portada es increíble Le tengo unas ganas Creo que esta va a ser De mis primeras lecturas de otoño Tenía que ser lectura de verano Pero es que se me estaba comiendo la vida Literalmente estoy ahogada Pero sinceramente Deseando Deseando con toda mi intensidad Siguiente libro Rayana 4 Bueno Es una historia Que ya he hablado un montón de ella No puedo hablar mucho Sin hacer spoilers Aún así Intentaré comentar lo que pueda En el vídeo de lecturas Simplemente que estoy enganchadísima Pero muchísimo O sea es el salseo Que yo necesito para la vida Me tienen enamorada Tanto Rayana como el duque Las cosas avanzan Viento en popa En toda vela Con los dos Y sé que está el anime Y prometo verlo Cuando termine de leer la historia Lo veré Es que alguna Me la habéis dicho por Instagram y tal Y yo quiero haceros caso Pero prefiero esperar Y no lo he dicho Está también publicado por Norma La historia original es de Milcha Penúltimo libro del vídeo Los huérfanos del errante parte 1 Qué descubrimiento del libro Bueno ya os hablaré de él en profundidad Por qué Feralcala y Gio Costa Lo han vuelto a hacer Esto es una jodida maravilla Tengo unas ganas que me muero De la continuación Voy a llevar muy mal la espera He leído dos sagas de los autores Sí Que son la de la música de los prodigios Y la segunda revolución Sin lugar a dudas La que más me flipó Fue la segunda revolución Y ahora mismo Este libro El primero ha empezado Tan fuerte Que tengo miedo De que desbanque La segunda revolución Todo dependerá De cómo se desarrollen El segundo y el tercero Pero enamorada Está publicado por PUC Y la historia nos habla Pues de un mundo Que me recuerda un poquito A la antigua Grecia No sé por qué No dicen nada de esto en el libro Pero yo me lo imagino Un poco así Hay muchísima disparidad De clases sociales Y en este contexto La gente tiene dones Pero no nace con ellos Es como que llegas a una edad En la que vas a hacer un ritual Y descubres si los dioses Te bendicen con dones o no Pueden pasar varias cosas Uno Que te mueras Dos Que tengas dones Y sean los que se esperan de ti Y entonces Puedas mantener Tu estatus Y tu vida social Y ser una persona útil Para la sociedad O que tengas poderes Pero no los que se esperaban Ni se estimaban Entonces seas Desechado Y pues repudiado Por toda tu familia Esa premisa Es interesantísima Y entonces se forma Una comunidad de gente Que es repudiada Por sus familias Y por la sociedad Y enviados directamente A lo más bajo De la escala social Pero que es gente Que tiene poderes igualmente Poderes para mí increíbles Y entonces se forma Una comunidad muy increíble De esta gente En el errante Que es un barco En el que conviven Digamos Algunas de estas personas Tipo Los niños perdidos De Peter Pan Porque su jefe Me recuerda mucho a Peter Pan Entonces Esas son un poco las vibes Hay bastantes personajes Que esto lo hacen mucho Fer Alcala y Zeo Costa Que no hay solo como Una pareja principal De personajes Por ejemplo Hay bastantes O sea Aquí son un grupo De amigos extenso Que es lo que me ocurría Con la segunda revolución Pero es que A cada cual me gusta más Tengo mis favoritos Bueno de hecho Mi favorito favoritísimo Ahora mismo Es Ennio Aunque me flipa También Bess Y básicamente A todos les quiero Por alguna razón Entonces Sufriendo mucho Ha sido una primera parte Intensísima Ya os explicaré un poquito más En el vídeo de lecturas Pero Enamorada Y ya Último libro De la lista Me he dejado a mí Para el final Estos dos libros Son el mismo En realidad Simplemente aquí tenemos La versión en tapa blanda Y aquí la versión en tapa dura Se llama El jardín que dibujamos Y es una novela Que he estado escribiendo En directo Durante un año y medio En mi canal de Twitch En la que participaba En la que participaba directamente El chat Pues eligiendo un poco Lo que iba a pasar Con los personajes Entonces Ha sido una experiencia Increíble Me fascinó Y aunque lo hicimos En Wattpad Y esa historia Siempre ha estado ahí Pública Sentí que todo el trabajo Que yo había realizado Durante un año y medio O más el apoyo De la gente Que había tenido en el chat Y demás Merecía una recompensa física Me hacía mucha ilusión Sobre todo Que estas personas Que habían colaborado Pudieran tener Un ejemplar físico De la novela Y entonces Ha sido muy bonito Porque todas las ilustraciones De la portada Y las ilustraciones del interior Que hay flores En cada capítulo Porque las flores Son muy importantes En esta historia Están hechas por una De mis seguidoras Que es maravillosísima Seguidora y amiga Que se llama Teresa Os dejaré por aquí Su Instagram También la cubierta Ha sido diseñada Por otra amiga mía Que es diseñadora Y se dedica a esto De manera profesional Pero yo siempre La agarro y la meto En estos embolados Para hacer cosas de estas Y nada que estoy muy feliz Podéis conseguirlo en Amazon Voy a hacer un vídeo En el canal Hablando solo del libro Para explicar tenidamente De qué va la trama Y cómo se ha desarrollado todo Pero bueno Quería aprovechar el book haul Para enseñaroslo Porque soy un poco vaga Y este vídeo Aún no lo he grabado Pero llegará Y muy feliz Porque parece que Solo son importantes Las historias que publicamos Con editoriales gordas Pero bueno Esto que ha sido autoeditado Y escrito en directo Para mí tiene el mismo valor Que el resto de los libros Que he escrito Y ha sido un viaje Muy muy guay Y muy emocionante Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado Si es así por favor Dale a like Suscríbete Compártelo Y no olvides activar La campanilla de notificaciones Para que te avise De próximos vídeos Lo que estás viendo en pantalla Son mis novelas Ya publicadas Abajo en la cajita de descripción Tienes links de compra Por si alguna de ellas te interesa Y ahora verás en pantalla Dos vídeos que yo creo Que te pueden interesar Más un botoncito De suscripción al canal Muchísimas gracias A la gente que me ve siempre Bienvenidas Bienvenidos gentes nuevas Nos vemos en el próximo vídeo Chao